Ceviche Yo soy vegetariano Vegetariano ¿Qué sería? Algo sin carne y sin pescado Algo sin carne y sin pescado sería Brocoli 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 peruano Yo paso, yo paso ¿Cuánta gente hay acá? Un huevo, un huevo Y la respuesta es ¿Qué dices? ¡Cubec! 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 A la cuenta de tres Si dicen la misma palabra Al mismo tiempo Les doy 10 soles Uno Dos, tres Burritos Bienvenidos a un nuevo capítulo De su miniserie Favorita Poli y Ronnie Como siempre Yo soy Poli Detrás de cámaras Es el gran El único El incomparable Y al que le dicen Jaula vacía Porque se le... Pajaron El día de hoy tenemos una entrevista sensacional Acompáñame, ven y disfruta de esta potente merca Diseñada para que tu familia, tu perro, tu hermana, tu hermano Se meta en un potente jajaja Let's go Hola chicas, me vengan con una encuesta rapidito Ya Si tuvieses que chupar una parte de tu cuerpo, ¿cuál sería? Hola ¿Cómo te llamas? Beatrice Beatrice Ok, acá en Perú sería Beatriz Beatriz, sí, ¿y tú? Luisa Luisa Acá en Perú sería Luisa Vamos a decir una palabra Si coincidimos, te doy 10 lucas 1, 2, 3 Amiga A la cuenta de tres, si dicen la misma palabra, les doy 10 lucas 1, 2, 3 A la cuenta de tres, si dicen la misma palabra, 10 lucas 1, 2, 3 ¿Cómo? A la cuenta de tres, una palabra Si coincidimos, 10 lucas 1, 2, 3 Lentes Amiga, pero tenías que hablar Mira Hambre Se rió y hambre, no Cuando ves algo chueco, ¿lo quieres enderezar? No, sí ¿Por qué? Porque me da como que cosa que se creco Siento que está mal ¿Cuál de los tres te has comido o aún te comes? Uñas, pellejitos, mocos Puede ser todos Los tres ¿Qué? Cuando ves algo que se me mueve lo que da alguien es chiquita No ¿Qué? Mason Jos Ignacio ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Quién es? ¿Quién es ese tipo? José Ignacio, ¿por qué la dejaste? No, no, no me gustan las cámaras Ah, ok, ok, ok. ¿No tomas fotos con tu celular? Suelo, pero... Esa es una cámara Bueno, tengo unas frases aquí, escojan una carta y les digo cómo funciona A ver, ¿qué dice? Que rico es Que rico es, significa delicioso Riquísimo Ah, que sí Que bueno, que bueno, que bueno Mamma mia, que bueno Que bueno, que es esta huevada Solo que acá se dice, que rico Entonces, ¿cuál es tu plato favorito? Peruano Ah, peruano Pizza peruana Pizza peruana, no No Pero, ¿por qué? Pizza italiana Qué mala, ¿por qué? ¿por qué no? Malísima Malísima Si dicen la misma palabra a la cuenta de tres, diez lucas Uno, dos, tres Eterno Eterno arroz Seños, a la cuenta de tres, si dicen la misma palabra, diez solcitos Dos Uno, dos, tres Pony, ronny Pony, ronny Pony, ronny Pony, ronny Pony, ronny Pony, ronny Chicos, a la cuenta de tres, si dicen la misma palabra el micrófono, diez lucas Tres, dos, uno Rojo Nada ¿Qué dijiste? No, había hecho pera Ah, escuché pene Digamos que tienes ganas de tirarte un pedito en público y hay mucha gente, ¿lo aguantarías o lo liberarías? Lo aguanto Cuenta los cuadraditos de papel que utilizas cuando vas al baño No ¿Con cuánto en promedio crees que utilizas? Al lado de diez ¿Diez? ¿Cómo te llamas? Erika No se llama Erika ¿Qué? ¿Nos estás mintiendo, amiga? No, me llamo Yana Yana ¿José Antonio es tu enamorado? No ¿Él quiere ser tu enamorado? José Ignacio Ah, José Ignacio José Ignacio Mi hermana también dice José Antonio Es que hermano Nadie se llama, la mayoría son José Antonio, no José Pero señora, por el amor de Dios Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, genial, gracias Qué bien, ¿cómo te llamas? Me llamo Simón Simón Sí, soy de República Checa Tu español es muy bueno Muchísimas gracias ¿Por qué? Es que estudiaba cuatro años en el colegio español Y luego vivía tres años en España Y mi enamorada es peruana ¿Cómo conociste a tu flaca? Ambos somos ingenieros forestales ¿Hace cuánto están? Hace un año Ahora en un mes va a ser un año ¿Qué es lo más duro o difícil de salir con una peruana? Yo diría que mi enamorada no es como latina típica O que tiene más aspectos parecidos a mí Entonces no me han chocado tantas cosas ¿Tu enamorada es puntual? Entonces ¿qué? ¿Lomo saltado? Ceviche Yo soy vegetariana Vegetariana ¿Qué sería? Algo sin carne y sin pescado Algo sin carne y sin pescado sería brócoli 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 peruano Verdura Qué rico Entonces supongamos que te sirvo Ah, ven la señorita Acá está su plato de brócoli peruano Qué rico Qué rico Qué rico Señoritos, a la cuenta de tres Si dicen la misma palabra les doy 10 soles Al mismo tiempo Uno, dos, tres María Seños, a la cuenta de tres Si dicen la misma palabra al mismo tiempo les doy 10 soles Uno, dos, tres Ustedes se gustan? Aunque yo sepa No, son amigos Nunca ha habido nada sospechoso, una atmósfera, una tensión más allá Bueno, pues hoy es el día Hoy día es el día mis queridos amigos He venido con un reto salvaje para ustedes Justamente necesitaba dos amigos que se besen en la boca Por una suma de dinero bastante potente ¿Qué dicen? Eso lo fue ver mi ex Hermano, qué triste sonó eso Pero me acaba de terminar Por eso, que lo vea, que sepa lo que se perdió O sea, tú le estabas hablando, estamos hablando Por Ignacio José Alberto, escúchame ¿Utilizas tu celular cuando vas al baño a hacer pub? ¿Te demoras a propósito en tu celular en el baño para no hacer tus deberes? Sí ¿Por qué? Por floja ¿Por floja? Por floja ¿Cuando vas al baño, te limpias de atrás hacia adelante, adelante hacia atrás? Adelante hacia atrás Ya Dependiendo cuál ¿Es diferente? Claro, sí para atrás Es diferente, ¿no? O sea, para el uno, de atrás La correcta, de adelante para atrás ¿En los dos? Se supone Ya, en el dos De adelante para atrás Ya, de adelante para atrás Chicas, a la cuenta de tres, si decimos el mismo país, les doy 20 soles Uno, dos, tres ¡España! ¡Perú! ¡Todos, petón! ¡Tres! ¡Yo no he dicho! ¿Han dicho Perú las tres? ¡Claro! 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 ¡Tiene que soltar los 20 soles! ¡Tiene que soltar! ¡Ya la mierda! ¡Perú! 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 ¡Eso! ¡A chupar! ¡A chupar! ¡A chupar! ¡A chupar! ¡Nosotros somos saludables! ¡Fusha! 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 Estoy olido ahorita Yo tengo flaco Eso es lo de menos ¿Qué importa? Lo que importa es la plata José Arturo, escúchame Última oportunidad José Arturo ¡Llana! 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 ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! Ahora, es tu turno Ah, vale Ok, ¿qué dice? Al toque Al toque Significa rápido Rápido ¿Cómo se dice rápido? ¿Cómo se dice? Veloche Veloche Es lo mismo Entonces, si tú quieres que acá en Perú te hagan algo rápido Al toque Al toque Sí, sí, sí Vamos a suponer que igual, no traje tu comida y te dije, señorita, bella señorita, me olvidé el su plato Llevamola al toque Te lo traigo al toque, perfecto, disculpame, disculpame, y... no, no, por el plato Ah, que no te lo traje No, digo que no Solo le traje su brócoli, no te lo traje lo tuyo Comera, comera, ya lo olvidó Que rico, eh Que rico, eh Que rico, eh Que rico, eh Eso significa delicioso Te lo traigo al toque Te lo traigo al toque Está bien No, 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 sí Belisimamente combinado Chicas, eh, gracias Muchas gracias ¿Cómo se dice? Gracias, gracias Gracias Gracias, prego Prego ¿Cuánta gente hay acá? Un huevo, un huevo Chicos, muchas gracias Espero que esto llegue a algo Yo de verdad siento cierto grado de tensión ahí ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo que ustedes quieren negar pero está ahí? ¿Un beso en la mejilla si se puede, no? Ya, ya, a ver, a ver Chicos, un gusto Nada, que la pasen bien Y... ¡Polver! Nosotros enseñamos frases típicas peruanas Sí, haz su madre Jerga peruana, sí ¿Qué dice? Vamos a las cariñosas ¿Sabes qué significa? ¿Sabes quiénes son las cariñosas? Que vamos a curucarnos, algo así Sí, sí, sí O sea, vas a terminar acurrucado, ¿no? Vas a terminar acurrucado de una... Ah, vale Las cariñosas son las... Entonces, si tus amigos peruanos te quieren llevar a las cariñosas Te van a llevar a la... Pues, no lo hago No lo hagas No arruines tu relación perfecta Exacto Ajá Pero si en todo caso, este... Te peleas o algo Y estás borracho Y alguien te dice... ¿Cómo te llamas? Simón 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 Vamos a las cariñosas No Simón, estás borracho y te has peleado Sí, pero nunca voy a engañar a mi enamorado En todo caso, lo único que tienes que hacer es decir tu nombre Por ejemplo, yo te voy a decir Oye, ¿vamos a las cariñosas? No No, solo di tu nombre ¿Vamos a las cariñosas? Simón No, no, si quieres decir que sí Si quieres decir que sí Si quieres decir que sí No, no No, no No, no ¡Lama! ¡Lama es! Final answer Y la respuesta es... ¿Qué dices? ¡Correct! 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 ¡Second answer correct! Ok, final answer Por 30 soles ¿Cuál es el favorito alcohólico de Peruvianos? Pisco Pisco Pisco, pisco Pisco Sour ¿Estás seguro? ¿Qué dicen las personas? ¿Pisco Sour? ¿Qué dicen los Peruanos? ¡Correct! Y la respuesta es... ¡Correct! ¡Sí! 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 ¡Por favor, me ayuden! ¡10! ¡20! ¡Y... ¡30! ¡Sí! ¡Woo! ¡Bienvenido a Perú! ¡Enjoy! ¡And... ¡This is... ¡Playing for 30 soles! ¡With fucking Paulio Roni! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Yay! ¡Amico, I want money too! ¿Eh? ¡I want money! ¡What the f***! ¡I want money now! ¡Alright, let's go! No, 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 no Ok, you need to... Get... Get here... ¡No! For... For money! No... We'll see that in the next episode of Paulio Roni. Let's go! ¡Sí, sí, 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 sí. PURRITOS! Espero que hayan disfrutado de esta potente merca que trajo Paulio Roni para ti. Como siempre, yo soy Pauli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable, y al que le dicen GALLINA CIEGA. Porque cualquier huevo se sienta FUCKIN RONICS. El día de hoy tuvimos un programa sensacional. No olvides dejar un comentario, dejar un like y por supuesto compartir esta potente merca o no lo hagas. Oye, yo soy la gallina ciega Porque madre, nunca lo haces ¿Con cuánto calificarías esta encuesta del 1 al 10? ¿Y por qué? 8 Porque me divertí, pero fue extraño Escuchame, ¿te han dicho que te pareces a Jimmy Neutron?